Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo barra directo de esta vez estamos en el episodio número 4 de Little Good y como sabéis esta serie se hace en directo, abajo en la descripción tienes toda la información de Twitch y de los enlaces en los cuales pongo toda la información de los directos y de los vídeos, tanto por Discord como por Twitter se publicarán en el momento en el que se suba el vídeo o el directo en cuestión así que vamos allá, después de casi un mes sin jugar este jueguito pues volvemos y estamos en el día 15 de primavera guay, vamos a ver, está lloviendo, no me gusta, voy a bajarme el volumen porque me está petando los oídos yo espero que para vosotros no esté muy alto, para vosotros no va a estar muy alto pero para mí la verdad es que está un poquito alto bueno, recordad que este juego no viene traducido pero hay una forma de traducirlo igual que todos los juegos de Steam que siempre lo recuerdo en todos los episodios que en el canal tenéis el vídeo así que si queréis ir a verlo pues os lo recomiendo y que os paséis por ahí porque la verdad es que está muy guay para la gente que no sabe mucho inglés como yo por ejemplo que no sé mucho inglés puedo entender muchas cosas pero otras muchas no las voy a entender así que si eres como yo, de tonto pues ya sabes, te animo a que veas ese vídeo y así puedes jugar cualquier juego que quieras de Steam y sin ningún problema porque lo vas a entender y por lo menos de la historia principal te vas a enterar ¿vale? así que nada, estimado legend, eres un gran agricultor, felicidades por llegar al nivel 5 de agricultura, sauce, vale, muchas gracias vamos, vale, ¿esto qué es? nuevo plan de objeto importante, molino, pero ¿y por qué aparece eso ahí? no lo entiendo vale, recordad que este juego, bueno, yo espero que hayáis visto los episodios anteriores si no lo habéis visto los anteriores pues la verdad es que no sé lo que decís aquí pero bueno vale, es muy sencillito, solo tenéis que estar, pues eso puedes hacer tus cultivos, tienes también para hacer tienes que ir creando tu propio pueblo, vale, el pueblo fue destruido y ahora pues eso tienes que ir haciendo tu pueblo a tu gusto, vale, puedes hacer cualquier movimiento, puedes quitar cualquier cosita y esto es como el mercado central en el cual viene gente siempre nueva y pues eso te viene un viajero por ejemplo que te trae regalo y dice aceptar regalo y vamos a ver que regalo nos trae, vale y nos pone otro nuevo plan de pintura, hechizo de burbujas, vale, esto es para decorar lo que viene siendo las casas de adentro que si no me confundo en el episodio anterior descubrimos que podemos decorar y tenemos misiones dentro de cada casa, vale tenemos que ir hablando siempre con la gente del pueblo en los cuales pues te va diciendo lo que vas a ir haciendo y siempre pues vas a ir sumando amistad con ello, vale puedes usar tierra para colocar caminos de tierra alrededor de la ciudad mientras está en modo de construcción creo que hace que Littlewood se vea más bonito, vale, también te van dando opiniones, consejos, etc, etc, vale y aquí pues te va diciendo lo que quiere cada uno por ejemplo esta señora lo que quiere es una mesa delicada, quiero una estantería, quiero alfombra verde de cubierta de hierba, etc, etc y mirad todas, tienen tres páginas, vale, y cada uno pues tiene sus cositas, vale por ejemplo pues yo en el episodio anterior le pintamos la pared de verde por ejemplo y pues nos faltan varias cositas después hay que ir hablando con cada uno mira este es Ash, que ceniza traducida, vale hola Lenin, he estado trabajando en un nuevo plan que podría ayudarle a obtener más materiales de construcción deberíamos hablar a primera hora mañana, no puedo esperar para mostrarte esto vale, mañana hay que hablar con Ash, que es el último que se vino al pueblo Dalton, que sí que es un antiguo Pokiwugi, está un poco loco me pregunto qué quiere decir bueno, vamos a llevarnos, es que no me acuerdo muy bien lo de las misiones es que tenemos un montón de cosas, vale estos son los que ahora mismo viven en nuestro pueblo y cómo te vas llevando con cada uno de ellos, vale no entiendo cómo se puede ir consiguiendo estos corazones veis que aquí vamos subiendo el nivel de la gente pero no sé cómo se van sumando los corazones, la verdad habrá que ir investigando y recordad que en este juego nunca pasa el tiempo sino pues por acciones, vale vas haciendo tu acción y en ese momento pasa un poco de tiempo, vale que dice ya que eres el héroe de Solem tu primera compra en la cafetería es gratis todos los días ostras, no lo sabía, no olvides comenzar tu mañana justo pasando por aquí ok, y este qué quería este quería un montón también, vaya todos quieren un montón de cosas y cuando vas completando un tanto por ciento de las solicitudes te van dando regalos, vale cada vez serán regalos mejores no tengo ni idea ya sabéis que yo veo un poquito del juego y después pues me gusta ir descubriéndolo mientras voy jugando, vale no quiero ningún tipo de spoiler así que si lo habéis jugado pues no quiero ningún spoiler solo pues si me podéis ir ayudando etcétera, etcétera pues mucho que mucho mejor, vale así que nada quiero papel tapiz de casco de barco bueno, ya iremos viendo cuando tengamos más cositas vamos a ir haciendo esto cuando tengamos un montón de cosas y eso para fabricar y así será mucho mucho más fácil que ahora me empiezo me empiezo a ver a ver lo que podemos hacer y al final pues no ahora mismo como no tenemos apenas nada no podemos hacer muchas cosas vale, vamos a construir los nuevos objetos que nos han dado por ejemplo la casa de ash que hay que construirla ostras, tablones de madera ladrillo elegante vale, vale, vale que nos faltan cosillas ok pues aquí esto que es este es el molino que también hace falta tablones de madera ladrillo liso el saco este para que servía no entiendo para lo que servía eso y esto era pozo pozo abismal no se para que sirve eso pero bueno ya lo haremos en un futuro vamos a intentar hacer el el molino y vamos a intentar hacer la casa de ash de ash, vale vamos a intentar a ver si podemos hacer esos lingotes que no lo sé la madera esta si que la podemos hacer ¿no? ve como va pasando la es energía vale, entre comillas porque este es el tiempo también de de lo que viene siendo el día vale ostras tenemos que hacer esto vale lo ponemos a mejorar y vamos a poner por aquí tenemos que hacer de estas necesitamos 10 ¿no? una putada porque oh ladrillo liso tenemos ladrillos liso ¿no? no puedo permitirme esto ah vale que hace falta 8 vale, vale creía que hacían falta 3 si tengo 3 vale hacen falta 8 ok los ladrillos liso se hacen con con piedra normal entonces en el último episodio creo que fue en el último descubrimos como podemos ir a a esto a otros sitios para poder ¿esto que es? lo de las plantas todavía no sé muy bien como funciona ¿vale? no no lo sé muy bien pero bueno poquito a poco lo iremos descubriendo vamos a coger esta mariposa vale la cogemos y después para ganar nosotros las lágrimas la moneda lo que viene siendo la moneda del pueblo hay que vender cosas aquí ¿vale? y aquí pues también te van dando cosillas hace falta un montón mira esta es la estantería esta ¿no? piso liso ah no ese es el piso eh silla de petal claro es que aquí es donde te van a venir las cosas que quiere la gente por ejemplo vamos a comprar la misita de noche la silla de petal uff pero es que nos vamos a quedar sin dinero ninguno vamos a comprar eso y esto que es eh es un repollo es barato vamos a comprar el repollo no lo sé para qué servirá mucho el repollo ese pero aquí tenemos nuestros pequeños cultivos los cuales van creciendo poquito a poco y ahora lo que podemos seguir haciendo aquí es esto ¿vale? y podemos poner a vender lo que nosotros queramos por ejemplo en este caso podemos vender la zanahoria la el slime vaya manzana de toda la vida el repollo o esto que es papa ah son papas pero se pueden sembrar papas creo que no vamos a poner cuatro de estos vamos a poner manzanas también ahí lo tenemos también podemos vender los pescados las mariposas todo ¿vale? pero ahora vamos a ir a ver a ver que hacía falta aquí madera pues vamos a construirla ya que tenemos bastante madera y ahora teníamos que ir poca madera bosque sin fin y caverna de polvo ¿no? que no hace falta no hace falta piedra pues nos vamos a este y empezamos a picar lo malo que ahora la energía es muy pobre ¿vale? tenemos energía menos ocho no sé cómo se va aumentando eso de la energía pero vaya necesito energía sí o sí ya ¿esto qué es? tierra cubierta mierda he gastado energía en eso que no hay que elegir muy bien en qué te vas a gastar ahora mismo la energía ya que tenemos muy poca pero bueno los cofrecitos y eso pues sí que lo debíamos de coger ya que son importantes y con esto contra esos bichos no podemos hacer nada esto es un mineral nuevo ¿no? no sé qué que mineral es pero bueno lo cogemos y listo de los bichos estos solo podemos huir ahora mismo por lo menos que yo sepa solo puedo huir ¿vale? mira y cuando se te va gastando la energía se te pone más de noche para que vayas sabiendo que te va quedando menos energía piedra no hemos podido coger nada ¿no? no hay nada de piedra ahí un poquito pero vaya hay muchos bichos ahí alrededor y ahora mismo como que no ¿y esto qué es? suciedad eso es tierra vale no nos vamos a desmayar vamos a irnos antes mira aquí había un poquito de piedra pero vaya ¿cómo se salía? dejar caverna vale lo que pasa cuando juegas tanto juego y eso pues que te lías que te lías cristal del río vale esto eran cosillas que podíamos comprar pero bueno ahora mismo pues no no podemos y nos vamos a poca madera vaya little wood y ya está vale vamos a dormir y esto ¿para qué eran? mis objetos personales recoge 10 zanahorias vale recoja 10 fontaneros 10 fontaneros serán no sé lo que son estos parece otro tipo de fruta pero fontaneros está mal traducido vender de artículos en el mercado vale ahora lo vamos a completar y cocina 10 platos en la taberna lo de cocinar platos no entiendo muy bien cómo va vale así que ya lo iremos mirando vale próximo yo os digo este juego es para ir del chill y tiene muchísimo pero muchísimo contenido o sea esto es un stardew valley pero en todas reglas tiene igual de contenido y bueno tiene muchísimo vale así que está muy guay eso tenemos dos correos vale estimado leyes buen trabajo para obtener nivel 15 de minería cada vez que balanceo un pico rompo algo de alto aceptar y este nos dice estimado leyes a esos gobies le encanta comer maleza no felicidad por obtener nivel 30 en la mercatilización dale muchas gracias y ya tenemos un poquito más de dinero el dinero la verdad es que se puede conseguir bastante facilito y no sé si podemos hacer más cultivos ¿os sabéis? ¿cómo era para plantar elementos? ah era aquí ¿no? aquí semillas ¿no? semillas 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 ¿cómo era para plantar? no me acuerdo esto a ver elementos no modo construcción ¿no? y era naturaleza aquí vale ahora sí repollo y papa vamos a necesito el nivel 10 de la agricultura antes de poder plantar esto ¿no? ah y esto sí ah y me deja poner solo puedo colocar un total de 6 cultivos en este momento vale pues vamos a plantar eh debo vale ¿y por qué no me dejas colocarlo aquí? ah de esta sí puedo colocar más ¿no? vamos a seguir colocando de esto eh vale pero lo que no entiendo muy bien no tengo suficientes materiales ah vale que me hace falta vale pero ¿y esto por qué no lo puedo plantar? a ver un segundo vamos a eh sí ah vale porque ya estaba plantada ¿no? vale pues es que entonces solo no hay que hacer nada más ¿no? ahora lo que puedo hacer es poner los dos repollos y esto necesito el nivel 10 supongo ¿no? entonces aquí vuelven a crecer zanahorios vale vale es eso es que algunas veces pues no me acuerdo la verdad ¿qué hago? ¿qué hago? ¿soy tonto? pues soy tonto vale vamos a ver a Dalton que era importante hoy vamos a hablar un momento con la gente para así llevarnos bien más que nada eh Dalton vamos a ver a ver si me dice me quedé despierto toda la noche vaya es un trabajo duro eh aquí puedes tener los que realmente salieron bien nada más ¿para eso estás trabajando toda la noche? vender artículo vender artículo por vendedor configuración del mercado ah vale ahora ya podemos poner dos artículos por soporte o sea podemos ganar un poquito más de dinero serán los soportes un poco más más grandes ¿sabéis? entonces ahora pues podemos vender lo que viene siendo el doble esto será otro mercader que nos da otro regalo ¿no? nuevo plano fuente de pájaros wow ese me mola y lo que tenemos que hacer es poner cosas a vender e irnos a a minar tenemos que irnos a minar si o si porque no tenemos de nada vamos a poner zanahorias por aquí y ya está ¿no? vale la fuente y eso no lo vamos a poder hacer porque no tengo materiales seguramente lo podemos intentar pero vaya no creo que tengamos materiales vale tenemos un pescado vamos a intentar construir lo que viene siendo eso pero no creo que tenga vamos a ver fuente fuente irá aquí ¿qué va? hizo antiguo necesitamos tres y tres ranas doradas tú ¿y dónde se consiguen las ranas doradas? ¿sabes? vale pues vamos a ver lo que hay aquí en el mercado a ver si han traído cosas interesantes historia mesa historiadora a ver ¿esto qué es? papel tapiz histórico que no sé si alguien quedará esto ¿sabes? o no vale lo que tenemos que ir es a minar vamos a ir a minar vamos a pasar el día minando porque no si no no avanzamos vamos a hablar con Laura por ejemplo esta es nueva Laura mi cuaderno lo tenía en mi bolso ¿cómo podría haberlo perdido? todos mis preciosos registros están ahí no está aquí no está aquí en el suelo quizás yo lo dejé allí tal vez yo oh lo siento no te vi allí a veces me pierdo en mis pensamientos soy Laura soy investigador de todo en Solen como como probablemente escuchaste he perdido mi cuaderno si tú si ves uno házmelo saber vale es que también la traducción es un poco mala pero bueno por lo menos te vas enterando de las cosas regreso más tarde voy a echar un vistazo más al bosque vale o sea hay que buscar el cuaderno de esta chica ¿no? y ponérmelo vosotros en los comentarios como se hace lo de la taberna os voy a enseñar lo que es la taberna la taberna es esto pero yo no sé muy bien cómo funciona esto vamos a ponerla a mejorar por ponerla a mejorar vaya porque no es que no tengo ni idea ingredientes activos vamos a meter uno de estos y ya está es que no sé no sé no sé cómo se hace el tema de no entiendo no entiendo no entiendo para nada cómo se hace esto despensa de alimento no tenemos nada no podemos hacer nada no sé lo tendré que mirar tendré que mirar algún tutorial o algo a ver cómo se hace porque no no sé muy bien ¿vale? no lo sé muy bien cómo se hace así que bueno ya lo miraré y veré cómo se hace eso porque la verdad es que no tengo ni idea bueno vamos a ir aquí vamos a intentar picar un poquillo yo que sé por hacer algo ¿sabes? aquí nada hay que picar tenemos que picar hay tres minas vamos todavía por la primera bueno por la primera no sé si tiene fin esto cuando termina de bueno esto es lo que yo quiero a esto hemos venido así que venga es que mirad la energía qué rápido se va es un juego que hay que dedicarle bastante tiempo la verdad ostras se ha ido bueno ostras ah mierda que liada tío el personaje que también se mueve un poco un poco raro ¿vale? vamos a intentar talar ya que hemos perdido ahí ¿este quién es? Fiona vale con Fiona hemos hablado ya ¿no? y con esta chica también ¿verdad Olivia? vale ¿y esto qué eras? cuidado con los árboles oscuros vale esto sí que lo sabíamos vale aquí no se puede y estos dos creo que no se podían coger ¿no? ahora mismo lo que sí es que hay un montón de insectos hostias nuevo plano fondo de pantalla caducifolio vale más gotas de rocío vamos a llevarnos de vamos a llevarnos todas las mariposas que después las podemos vender necesito el nivel 10 para reunir antes de recoger estas frutas vale vamos a talar un poco de madera aunque aquí también hay piedra y ya está ya no tenemos más energía es increíble lo pronto que se va es la energía y ahora hay que dejar ya nos tenemos que ir la verdad es que es muy espérate este cofre está sellado por la magia necesito lograr un corte de madera de nivel de nivel 50 antes de poderlo abrir vale entonces nada me tendré que ir esto se puede mejorar que no lo he mirado este sí ¿no? vale pues lo mejoramos y nos vamos a Littlewood vamos a dormir esto es rápido ahora mismo parece ser no sé cómo mejorar tampoco la resistencia del personaje ¿vale? porque es verdad que se hace un poco corto ¿sabe? sabe a poco el día en este en el juego ahora mismo supongo que es como en Star Valley ¿no? busca de tesoro ¿oh? ah vale es tipo evento ¿no? descansé muy bien me siento muy feliz vamos a ver correo buen trabajo con el nivel 10 en la pesca estoy trabajando en mi formulario para poder lanzar mi línea más Dalton mi línea más una letra de esta me llevo esto y me llevo esto esto también consume energía es que todo consume energía es lo peor ahí nos llevamos esto también vale esto no se puede recoger todavía y vamos a hacer el pequeño evento este ¿no? ah mira ya tenemos el cuaderno de Laura ahora vamos a dársela se ha ido a ver si vemos a Laura un segundo Laura Laura ¿dónde estaba Laura? vale esto por aquí voy a poner a vender cosas y ahora seguimos teníamos un montón de mariposas ¿no? vamos a vender de esto vamos a vender una de estas y vamos a vender malezas de esta que también dan bastante bastante dinero vamos a hablar con esta persona a ver lo que es vale el conejito del tesoro estás buscando el próximo cazador de huevos más grande de Solen vale me dice lo mismo ¿qué quiere decir? un huevo del tesoro se encuentra detrás de un banco en un parque tranquilo un huevo carroñero se encuentra donde los minerales están fundidos un huevo del tesoro se encuentra cerca de muchos cofres del tesoro azul se encuentra donde se elaboran tablas y se encuentra donde se cocina una deliciosa comida vamos a ver vamos allá ¿qué? que ir buscando los huevos pero es de nuestro pueblo ¿o qué? dice donde se elaboran tablas es aquí aquí ah, vale ok y encima gastas energía vale entonces hay que la taberna ha dicho bueno aquí elaborar comida como que no se elabora mucho pero bueno se intenta otro dice en un banco tranquilo estos no serán huevos que son troll ¿no? detrás de un banco tranquilo vamos a ver no creo no creo que estén a simple vista ¿no? sí a ver no lo sé debería haber alguno aquí ¿no? aquí no a ver a ver si aquí hay alguno tampoco en las casas no ¿no? vale me ha quedado claro a ver ¿esto es una tienda? o era la casa de alguien no me acuerdo no esto era una tienda ¿no? aquí que se vendía ah era cafetería vale ok pues aquí no es vamos a viajar porque será con yendo por aquí a ver aquí al bosque sin fin habrá otro ¿no? no no había uno aquí caverna del polvo tampoco hay huevo aquí ¿vale? a ver voy a leer bien dónde dónde son porque tengo curiosidad la verdad quiero saber dónde están los huevos eso a ver se encuentra donde los minerales están fundidos muchos cofres del tesoro azul de entrada de un de un banco en un parque tranquilo donde los materiales están fundidos aquí antes de entrar hoy no lo he visto estoy tonto a ver ya que estoy aquí voy a vamos a hacer todo esto y unas cuantas más de esta y de estas no me la piden todavía así que bueno las dejamos ahí sin hacer después detrás de un banco de un parque tranquilo ahí por favor ¿dónde está? a ver no sé y detrás de cofres del tesoro azules lo único que me suena azul aquí es en el mercado pero claro debería estar aquí ¿no? hablar apuesto que esos huevos de carroñero tienen un tesoro muy interesante que dice estoy seguro de que los encontrará a todos leyen sí pero me faltan dos me faltan dos un banco en un parque tranquilo que no tengo ni idea de dónde es y me falta el del el del tesoro que aquí no tenemos parque ninguno no no voy a mirar aquí no es aquí ya hemos recogido una aquí no puede ser vale pues no lo sé me han dado cosas los que he encontrado pero los que no he encontrado voy a intentar ir donde se se mina y eso bosque sin fin ahí es donde estará el banquito ¿no? supongo vamos a ir con este bicho aquí hay un cofre vamos a cogerlo vale vamos a picar un poco ya que estamos por aquí pues aprovechamos y recogemos cosas esta madera no sé muy bien para qué servía pero bueno me la llevo ya que estamos por aquí me llevo esto y me llevo esto y aquí no hay huevos de esos vale la mayoría son hay que tener cuidado con los árboles eso vale lo hemos esquivado bien no vale y nos vamos pues no no he encontrado eso no hemos encontrado nada de eso a ver cofre del tesoro voy a mirar otra vez aquí por si estuviese aquí que no lo creo si cojo los cofres gasto de energía me creía que sí vale deja cuevas no creo que sea aquí pero vale deja las cavernas y vámonos vámonos entonces que no sé los únicos cofres que veo son esos ¿sabéis? encenderálo un segundo no se ha encendido ahí vale ok pues me quedan esos dos es que soy muy cabezón me gustaría encontrarlo la verdad oye tenemos mucho dinero lámpara que todo vale 400 cama para el camino vamos a comprar esto esto son cosas que después nos van a ir pidiendo así que hay que ir comprándola yo ya he comprado eso tenemos ladrillos pero vamos a ver vale vamos a dormir ya veis si sigue la chica esta el conejo este cuando cuando despertemos el episodio siempre dura más o menos lo mismo durará una hora más o menos y hoy solo hemos hablado con Darly debería hablar con todos al menos darle lo del corazoncito para que para eso para seguir subiendo la amistad con ello vale vamos a ver oye cuanto menos dragón se mejore mejor como felicidades por golpear un hito para atrapar vale solo quería felicitarte por golpear el nivel 20 por llegar al nivel 20 en la elaboración vale muchas gracias y vamos a hablar con todos vamos a darle el cumplido vamos a hablar que al menos por lo menos así subimos de nivel con ellos que después nos hará falta nivel con ellos vale seguramente ostras nos ha dado una cantera una quarry tío eh si hemos encontrado todos estos si lo he encontrado eh todas mis notas de investigación completamente recuperadas aquí oh eh 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 es genial ¿no? todas las páginas están empapadas eh parece que voy a tener que comenzar de nuevo bueno espera ¿y si me ayudas como investigador? ¿cómo? no, no, no si trabajamos juntos podríamos registrar nuevos hallazgos el doble de rápido bueno eso lo dirás tú tú está establecido me mudé me mudaré a tu ciudad casa de Laura muy bien ¿ya se ha ido la chica esta? ya se ha ido vale ese me da gotas de rocío así porque sí vale pues vamos a poner a vender las malezas tenemos un montón aquí te van poniendo el precio de cada una se dan 50 veces pues bueno tenemos dos de esto y dos de esto vale vamos a intentar construir la casa de Laura vamos a intentar voy a recoger esto un segundo tenemos que ir subiendo el nivel de esto para poder hacer unos cultivos que sean un poquito más grandes por favor porque no tenemos unos cultivos enanos vaya vale nos llevamos eso vamos a pescar vale 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 vamos a construir vamos a construir la casa de Laura modo construcción vamos a quitar el suelo de este bueno hay casas que te dicen que la quieren en un lugar un poquito más elevada otros que la quieren al mismo nivel que nosotros alejados de la cafetería por ejemplo cerca de la cafetería etc 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 vale gilipolleces nos piden gilipolleces pero bueno es una cosa que te hace un poquito me parece bien o no me parece bien porque te evita que tu hagas tu propio diseño a tu gusto vale porque si a ti una casa te gusta ese tipo de casa te gusta tenerla al lado de la cafetería y ahora esa persona no quiere estar al lado de la cafetería no no la puedes poner vale entonces es un está bien y está mal al mismo tiempo o cerca de un lago etc etc vale vamos a hacer un lago ya aquí ya que tenía eso hecho uy yo es por ahora no ponerme a poner a quitar cosas entonces quito toda esta tierra de aquí esto nos va a hacer falta porque ya os digo que ahora es peor nos pedirá gente que quiera la casa elevada pero bueno habrá tiempo de hacerlo vale a mi esto de elevado no me gusta nada pero bueno vale y yo creo que en el episodio anterior ya movimos casa y todo eso para que estuviesen a gusto creo que si si no me confundo creo que si pero después el juego me encanta porque para manejarlo es muy sencillo hay muchos como truquitos ya habéis visto que me puedo mover yo ahora quito esto y me teletransporto aquí arriba sin tener ningún camino por ejemplo y la verdad que eso está muy bien que haya truquitos así y te facilita mucho la jugabilidad vale es muy sencillo de jugar y y aprender rápido vale es que no tiene mucho misterio después no tienes que estar cambiando tus herramientas el inventario es infinito no tienes inventario o sea que está muy bien porque así no tienes que estar ordenando no tienes que tener cofres etc etc que son cosas que se echas de menos después porque tú dices oh pues me gustaría tener un mi cofre aquí para ir gestionándolo y eso pero también se agradece ahora quiero quitar el agua y pongo cosas de estas esto es increíble así de tonto soy ¿lo veis? vamos a quitar esto que solo me queda este y este y ya está ¿no? ya creo que lo hemos aplanado todo así que vamos a construir lo que viene siendo la casa de Laura ah bueno casa de de este primero la casa de Laura que pide vale vamos a hacer vamos a hablar con él un momento mesita de noche no plano ostras pero yo he comprado una mesita de noche hace falta madera de esta vamos a hacer madera aquí ya por madera vale vamos a dar esto aquí y voy a hacer piedra porque no hará falta esto como lo podemos mejorar uff espérate que ladrillo no tengo tanto ¿sabe? vamos a ver vamos a construir casas aquí estas casas van a venir aquí mismo lo voy a poner ¿vale? ya veremos como donde la quieren pero bueno naturaleza esto vamos a construir la casa a Laura que va a venir aquí yo creo está bastante bien ahí está bien oh vamos a tener para las dos increíble ahí está las dos casitas por aquí vamos a construirle también el camino por aquí y listo ¿no? ahí estamos no sé si queda bien que se vea o que no se vea lo verde ¿sabe? debajo no tengo ni idea no sé cómo lo pondremos no sé si en un futuro yo espero que sí haya más tipo de de suelos etcétera etcétera porque tenerlo así de tierra me parece un poco feo mira aquí hay guijarros que no sé lo que son ah vale ya sé lo que son guijarros está chulo ahora mismo solo tenemos cinco por ejemplo para poner yo que sé una de estas de piedra así de laguito quedan bastante guay la verdad este solo queda bastante guay y tierra labrada pues no pero ahora mismo los vamos a quitar ya veremos dónde lo hacemos y ya está vale tenemos las dos casas de estos dos chicos los cuales pues hay que venir aquí modo construcción y ahora hay que ponerle el escritorio en el cual te van a decir lo que quieren ¿vale? cablón de madera que no tenemos por cierto ahora este nos dice quiero una cama de horno ojalá mi casa estuviera dentro de 16 espacios de la fundición o sea la quieren cerca de de lo de la piedra quiero alfombra de peblestone quiero una estantería y quiero una silla de cohete estantería tenemos modo construcción no no tenemos no tenemos no tenemos estantería vale pues hay que moverle la casa a este chico vamos a ver modo construcción esto cogemos la casa y hay que llevársela aquí cerca ¿vale? como la quiera aquí cerca lo que podemos hacer es esto habría que quitarlo de aquí o incluso en vez de tenerlo aquí arriba lo de la madera y la piedra lo podríamos tener es que esto aquí cerca de la entrada del pueblo no queda muy bonito hombre lo suyo sería que estuviese aquí cerca ¿no? que es donde vamos a ir a a ver si lo digo a a coger los materiales ¿no? puede estar bien ahí ¿no? ¿qué os parece? esto por aquí me lo llevo y ahora le ponemos la casa pues aquí cerca y ya está no pasa nada vale vale el problema es que ahí no me va a colocar bien vale un segundo he pensado una idea mejor aquí sí que queda bien y ahora la casa de As ya haremos los caminos y todo eso bien ahora mismo son son ideas ¿vale? nada más no es que esto me gustaría que tuviese un espacio la casa de As pues la podemos poner por ahí cerca y ya está no tenemos madera para ver el escritorio para ponerle el escritorio a Laura y que a ver donde quería ella la casa pero bueno lo iremos haciendo despacito ¿sabes? la casa no sé si ponerla aquí ahí no me mola aquí sí que me mola yo creo que la vamos a poner ahí y ahora ya se supone que si yo entro aquí ahí estamos ¿vale? y ya pues tenemos una cosita que esa persona pues quiere así que muy guay la verdad ¿segundo? ¿vale? esto listo y ¿qué podemos hacer? ya no no hemos quedado sin madera quiero coger un poco de madera y hacerle lo que viene siendo el escritorio ya a Laura y ver a ver si está bien su casa ahí o no ¿vale? una pregunta ¿en estos podemos ir? creo que no ¿no? necesito el nivel 30 ¿vale? el otro creo que es nivel 50 o sea que vamos a coger madera que es lo que nos hace falta la maleza también nos viene bien vale la piedra la piedra me va a llevar recursos básicos ahora mismo piedra también muy bien estoy cansado vale pues nos vamos siempre voy a mirar a buscar la salida y la salida la tenemos en un click que es bastante sencilla y bastante cómoda pero soy así de tonto vamos a hacer este ¿no? vamos a hacerlo porque no porque ahora mismo no podemos construir nada no tenemos energía o sea que no puedo hacer nada y ya está vamos a dormir la verdad es que en este juego ahora mismo que tenemos poca energía pues la verdad es que el día pasa súper súper rápido vale comerciante nivel de pesca nivel de minería envasado agricultura necesitamos el nivel 10 de agricultura pero bueno es que la agricultura es muy despacita porque solo nos deja plantarse así que que no puedo hacer más la verdad que nos cuenta ya escuché que ya logró el nivel 15 de corte de madera seguro que trabaja rápido vale ahora que dice solo quería disculparme por esa vez que tropecé y no pude protegerte de esos slime de cuevas lo lamento todos los días Dalto no te preocupes vamos a ver As eres un héroe genial me alegra que nos conocemos más vale meteorito no ha dado eso está bien nos llevamos esto ya podremos construir lo que viene siendo la el arbolito que nos queda y otra cosa las flores no entiendo cómo funcionan tampoco vale así que no sé muy bien cumplido le damos vamos a hablar con ella estoy hablando con la gente a ver si nos dan algo nuevo eso lo ha dicho tontería la verdad no ha dicho nada vale 300 que podemos vender vale y pescado no vendemos de esos flores no sé cómo se recogen las flores con semilla energía al cosechar una fruta o cultivo no puedo vender esto vale vale cuántas de plantas 10% de probabilidad de no consumir energía vale pero yo no puedo coger plantas un segundo esto es un vestidor una piedra una silla zen y un vestidor vamos a comprar esto que seguro que alguno nos lo pide y una silla zen seguro que alguno nos pide vale ahora mismo no queremos nada de eso no sé si el guante ese nos deja coger plantas pero es que mirad yo me acerco aquí todavía no tengo un riego un riego de verdad que no sé a lo que se refiere bueno vamos a terminar de vender cosas aquí y ya nos pondremos con ese tema que es otro tema ya está ¿no? que nos falta uno o un avispa mismo vale hemos hablado con esta gente vamos a pescar un poco aquí si le tiras demasiado rápido ostras vale nadie ah vale hay que esperar a eso ok hay muchas veces que no no lo pillo no lo pillo vale esto hay que arreglarlo ya lo arreglaremos y lo que quiero hacer es el escritorio vamos a talar maderas que ahora sí que las tenemos aquí abajo me tengo que acostumbrar a que ahora tengo estas dos cositas aquí abajo la verdad es que creo que es mucho mejor aquí abajo que allí arriba pero bueno vamos a talar madera de esta todas las que podamos la verdad ya está 8 pues 8 y aquí ¿qué nos hace falta? 4 no voy a tener eso no no tengo vale ahora aquí vale podemos mejorar esto tenemos que ir otra vez a recolectar más madera hola Becker ¿qué tal? pues muy bien he estado un poco desaparecido la verdad he estado un poco otra ¿sabéis cinemática aquí? bueno cinemática ya sabéis la cinemática que hay wow es realmente acogedor aquí sí como en todas pues he estado un poco desaparecido la verdad aquí en Twitch he estado un poco ocupado y no no he podido estar haciendo aquí directos ni vídeos tampoco en Youtube pero ya sí que tengo un poquito más de tiempo y eso y ahora pues estamos un poco otra vez a las andadas sí es que ando tema trabajo y eso y la verdad es que he estado un poco más me ha costado mucho la verdad y ahora que sí que puede venir una mejor época pues eso creo que podré sacar un poco un poco de tiempo y volver otra vez a esto de Twitch que me que me gusta mucho hacer directos y también pues a Youtube ¿sabes? sí con calma despacito yo tampoco no tengo voy tranquilito voy a mi ritmo y ya está no pasa nada ¿y tú qué tal? ¿va bien todo? he visto que sigues tú ahí a tope con con directos y esas cosillas ¿no? cuéntame ¿qué tal? gracias por dejarme quedarme en Littlewood vamos a aprender mucho junto ¿sí? ¿algo más? ¿ya está? vale pues ya está le voy a poner el escritorio a esta chica a ver uy la garganta un escritorio por aquí a ver lo que ella quiere y vemos vamos a ver ¿qué nos pide? vale quiero una cama de taza de té pero esta gente me alegro me alegro que vaya que te vaya bien la verdad sí sí te veo que tú siempre a tope ojalá ojalá yo siempre pudiese ser como tú que siempre cumple aquí haciendo stream y todo eso y la verdad es que me mola ojalá llegue en algún momento que pueda decir pues mira siempre puedo tener este horario siempre puedo hacer los stream en esta en esta hora y puedo llevarlo a rajatabla ¿sabes? me molaría muchísimo poderlo hacer pero bueno quiero una estantería mira por cierto tengo una estantería te voy a poner una estantería chica modo construcción decoración no la estantería no la he comprado ¿no? no compré la mensita de noche la estantería no la he comprado ¿era aquí? no la he comprado no la estantería preciosa cama doble vale pero mesa de pájaros silla de hacen no ¿no tengo una estantería? quiero una estantería vale no la he comprado ¿no? no sé no me acuerdo si compré la estantería creo que no bueno no pasa nada vamos a ir a picar un poco que lo necesito vamos a ir al bosque sin fin coberna hace falta un poco de madera morada de esta y piedra piedra normal vale le damos aquí actualizar y eso pues que quiero otra vez seguir pues con la serie que tenía que tenía tanto Littlewood en este caso como por ejemplo Coral Island que tengo muchas ganas de darle caña que como no he estado haciendo el directo ni nada tampoco ya que como tengo las series activas y eso no me gusta tampoco verlas jugarlos yo en privado entonces lo dejo siempre en en esto para hacerlo en directo y así verlo verlo en los vídeos y esas cosillas y eso ahora mismo pues Traveler por ejemplo ya si que he terminado el juego en Youtube le quedan por subirse creo que dos episodios más o menos y y ahora ya esperando a que haya nueva nueva actualización y eso y después pues Stardew quiero empezar nuevas series también que el expande también estoy a punto de terminarlo vale cogemos esto me llevo la piedra hace falta madera morada no me voy a decir la madera morada aunque no sé si aquí ha salido madera morada esta no tiene que ser vale si me llevo esto y ya está vámonos dejar el bosque si si hay un poco de tiempo y es que hace un ratillo te he visto que estabas por ahí en directo ¿no? con con Corral Island creo ¿no? pero es que como me metes en un directo tuyo todo eso son spoilers porque tú tienes que ir vaya súper avanzado seguro la verdad vamos a dormir vamos a jugar un día más ando viciado ya 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 veo ya te he visto he visto que le estás dando bastante gaño la verdad yo creo que mañana mañana a lo mejor si que hago directo de Corral Island seguramente y el sábado de de Stardew que tengo ganas de bueno me queda que terminar un poco del expande pero quiero hacer una serie ahí sin mods y sin nada y de una cosa de que me falta el logro del Mercajoja por ejemplo que no tengo el logro de Mercajoja porque nunca he hecho el camino de Mercajoja y lo quiero hacer y lo voy a hacer en una granjita y eso a ver si lo hago me han mandado esto que me hace falta para una misión ah mira ahora me deja plantar estos árboles guay y vale veo que tienes el nivel 35 de mercantilización vale muy bien muchas gracias vale pues vamos a plantar los árboles esos no a ver modo construcción naturaleza árboles esto vale es que solo puedo plantar 8 ok lo voy a poner ahora mismo aquí porque no me vas a dejar poner otro no no el máximo son 8 entonces lo que debería hacer no sé si tengo fruta ah si si tengo pues será destruir si vale y me lo das y quito este de estos como tenemos mucho pues lo cambiamos por esto que no tenemos tanto y que nos vayan dando frutas de estas y ya pues tenemos tenemos más un poco más de variedad vale ahí vale vamos a recoger lo que vienen siendo los cultivos para seguir subiendo de nivel cogemos todo esto a ver si subimos de nivel y nos dejan hacer los huertos un poco más grandes porque la verdad es que es un poco chiquitito el huerto que tenemos de 6 huecos nada más pero vaya poquito a poco vamos a hablar con la gente rápidamente hoy hemos ganado poco dinero esto es repollo que no sé si el tema de la cocina la verdad es que me tiene más perdido que nada vale vendemos eso vendemos esto vendemos bichos de esto vale ya lo tenemos ok y tú porque no estás a gusto aquí ojalá mi casa estuviera dentro de 16 espacios del museo ¿cuál es el museo? si se puede saber ¿cuál es el museo? ¿tenemos un museo? ¿hola? casa de Laura mi casa cantera que hay que ir a construirla plaza tienda general mi oficina mi oficina cerrería y taberna no hay museo la cantera la podemos construir 10 y 10 ladrillos elegantes hoy un segundo ostras y de esto tampoco vamos a tener ¿no? no vale vamos a dejar esto por aquí vamos a ir a conseguir la piedra y a intentar construir la cantera esa ¿vale? esto no quiero mejorarlo sino yo quiero ir aquí y vamos a ir a vale esto tampoco puedo mejorarlo nada nada y un huevo un huevo es verdad podemos tener mascotas ¿no? por lo que he visto déjame por favor ladrillo elegante ladrillo elegante ¿con qué era? ¿con esto? ah no con esto con el azul tonto vale y con este también vale ¿dónde hay más? cuidado es que se mueve un poco raro tío ya bueno vale vamos a ir aquí a ver si podemos conseguir algo por ahí es que se mueve un poco raro el muñeco cuando yo quiero girar no gira automáticamente sino tiene que terminar como que da mira yo ya giro ¿habéis visto? y no gira en este del medio sino gira en el siguiente ¿habéis visto? es un poco raro pero bueno da igual no pasa nada vamos a coger madera que aquí también se puede piedra que aquí también se puede coger piedra de todas formas y un poco de madera que siempre nos va a venir bien estas frutas sí que las puedo recoger ¿no? y eso ha sido un poco falso bueno un poco desastre para terminar el directo pero bueno no pasa nada todo bien ¿no? pues todo bien vale vale pues eso yo creo que lo tenemos casi todo hecho a ver voy a recoger esto por aquí podemos terminar de quitar a ver modo construcción mover voy a quitar las plantas estas de aquí un segundo esto es otro truco que por ejemplo tú no llegas aquí pues lo pones ahí y tú te bajas y la coges ¿sabes? por ejemplo ¿vale? o si no te pones con el elevador con mover esto y te pones donde tú quieras y te mueves ¿vale? es muy sencillo siempre lo enseño para por si alguien no lo sabe y se compra el juego y eso y quiere pues son pequeños atajos y la verdad es que ayudan bastante vale y si dejas pulsado el click también lo vas eliminando automáticamente por si lo quieres eliminar todo mucho más más fácil ¿vale? vale ok espero que me han dado sí me han dado y esto por aquí no quiero moverlos a ver vamos a quitarlas de aquí rápidamente porque si los dejas pulsados los vas quitando automáticamente y no se te hacen huecos como se me han hecho ahí lo que pasa es que si pillas las plantas pues te cambia te pregunta si quiere cojones si quiere romperlas entonces se para un poco pero si seleccionas eso aunque hagas así habéis visto que no se hacen huecos en el suelo entonces va muy bien la verdad no se por qué no se por qué no me deja quitar ese hueco de ahí ahora vale pues estaba a otro nivel supongo vamos a quitar todo esto voy a quitar el otro montón también de ahí y así ya pues tenemos todo lo que viene siendo todo aplanado mierda le he dado al botón que no tocaba y eso y ahora ya lo tendremos todo al mismo nivel y ahora ya si alguno quiere pues una casa a nivel pues ya se le hace a caso hecho y así pues agranda un poco más el pueblo yo no sé si mover mi casa porque yo la quiero tener elevada y no sé si moverla aquí arriba aquí arriba ¿sabes? y dejarla en esta esquinita de aquí o o no sé no sé muy bien creo que si alguien tiene si jugáis y eso si tiene alguna idea así chula poder estoy torpe estoy muy torpe ahí quitamos este y quitamos este si alguien tiene una idea chula pues que me la ponga por ahí por los comentarios porque se agradece la verdad porque de estar y eso sí que sé mucho de decoración pero aquí la verdad es que poquito de decoración entiendo yo también es cuando te vas acostumbrando y vas viendo las ideas que puedes hacer vale ok vale pues hemos limpiado lo que viene siendo el pueblo ha quedado bastante bien bueno bastante bien ha quedado liso todo así que tampoco es que haya hecho yo un gran avance pero oye que se vea todo liso ya quiera que no que le da un toque mucho mucho mejor si 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 esto cambia muchísimo ahora la vista del pueblo y eso no sé si mover este montículo de mierda que tengo yo moverlo a una zona así un poquito amplia y tener temas de mis cultivos y todo eso aquí separado del pueblo y después pues aquí ya ir teniendo el ayuntamiento y las cositas que tenemos por aquí por ejemplo estas cosas que es lo que más utilizo no sé si ponerlo aquí al lado mía y hacer un pueblo con un río con un laguito no sé si es mejor río o lago vale vale así que me lo pedí ir poniendo para ir dándome idea y todo eso porque la verdad es que se agradece porque eso tampoco es que esté muy familiarizado con este juego entonces si me decís pues mira mejor a un río por aquí o un laguito quedaría mejor etcétera etcétera darme idea si queréis mandarme fotos de vuestras de vuestros pueblos y todo eso pues me lo podéis mandar ahí por discord igual que de Stardew de Travelers que me habéis mandado y se agradece la verdad porque me dan ideas y así pues queda mucho más chulo vale así que lo dicho vamos a dormir porque ya hemos terminado el día lo que viene siendo el día aquí y vamos a dormir lo vamos a dejar por aquí si lo estás viendo resubido en Twitch o estás aquí en directo pues decirte que mañana más o menos a la misma hora habrá directo otra vez y que si lo estás viendo en YouTube pues si dejas un like y un comentario y un comentario pues agradece muchísimo a ti no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo a continuar y la verdad es que Littlewood está teniendo muy buena aceptación en lo que viene siendo el canal de YouTube y me alegro la verdad porque es un juego que me gusta y que creo que tiene muchísimo contenido y es una serie que va a ser bastante bastante larga y la verdad es que me alegra muchísimo que tenga muchísima aceptación así que lo he dicho si lo estás viendo en YouTube si dejas el like y comentas cualquier cosilla pues siempre ayuda a que el canal siga creciendo y que yo sepa que sigue gustando la serie y que queréis que la siga atrayendo así que nada que muchísimas muchísimas gracias por estar por aquí y que nos vemos en el próximo vídeo barra directo recordar abajo en la descripción está toda la información sobre las redes sociales y todo así que si os queréis pasar os animo y si queréis hablar un rato y todo eso pues estaré por ahí atento y os contestaré cuando pueda y eso así que lo he dicho muchas muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo barra directo chao chao chau